Regresamos a la rotativa del aire, ya estamos a las 2 y 35 enlazados vía Skype con nuestro jefe de economía en RPP, Omar Mariluz. A ver, Omar, bienvenido este Viernes Santo. Ayer escuchábamos hablar a la ministra de Trabajo de varias cosas. La verdad se le ha visto poco en las últimas semanas, hay que decirlo también. Era importante que ella saliera a responder porque había muchas dudas. Pero una de las cosas que ha respondido Omar tiene que ver con esta licencia sin goce de haber. Cuéntanos, explícanos. Muy buenas tardes, Mónica. Efectivamente, la ministra de Trabajo salió hoy en unos detalles de las medidas que se está evaluando y ya parece que va a tomar el gobierno después de todo este espabiento que se generó por la propuesta de la CONFIE de cesar de manera colectiva a los trabajadores con mayores facilidades. Esto ya desde el propio presidente del Consejo del Ministro, Vicente Ceballos, ha dicho que lo van a evaluar, pero no es una medida que adoptarían. Sin embargo, lo que sí ha estado en discusión es lo que tú señalas. El tema de la suspensión perfecta de labores, que implica la suspensión perfecta de labores. Que una empresa, un empleador, ante la situación evidente, por ejemplo, un restaurante, está cerrado, no espera, ante la situación que vivimos, envía a sus trabajadores a su casa. Los envíe sin una remuneración, sin goce de haber. Ahí hay todo un tema, porque hasta hace pocos días el gobierno quería evitar oficializar una medida de este tipo. Sin embargo, ante la realidad, ante las circunstancias... La realidad siempre es clarísima, ¿no? Si no tienen ingresos, no tienen plata, ¿cómo le pagan, digamos? Exactamente. Y es lo que están viviendo miles, si no millones de empresas en este momento en el país. Entonces, lo que se va a hacer es, entendemos, flexibilizar esta medida para que las empresas que ya lo estaban haciendo, como lo comentábamos hace unas semanas, ya muchas empresas... Muchos restaurantes, sobre todo, ¿no? Claro, porque no tenían forma de cubrir esos costos, de cubrir el salario de sus trabajadores. Sin embargo, lo que ha anunciado la ministra es que se va a flexibilizar esta medida para que las empresas puedan adoptarlo, no romper el vínculo laboral, no pedir a sus trabajadores. Ojo, hay que diferenciar eso para que sea clarísimo. Sin embargo, decirles, mira, yo por este periodo de tiempo no te voy a poder pagar y te puedes ir a tu casa. Sin embargo, esperemos que cuando todo esto pase podamos volver a reconectar el vínculo laboral. Ahora, yo sí, lo he escuchado y lo he leído en Twitter, algunas recomendaciones que me parecerían acertadísimas sobre este punto para proteger a los trabajadores del sector formal. Si estamos enviando a su casa a estos trabajadores del sector formal, muchos de ellos quizá ganaban muy poquito y no tenían, digamos, una CTS, una compensación por tiempo de servicio que los ayude en estas circunstancias, el gobierno podría incluso darles este bono de 380 soles. Sería una idea a considerar, porque qué va a pasar con estas familias, con estos trabajadores que por este periodo de tiempo no van a tener ingresos. Así que hay varias cosas. Incluso el presidente de la República, hoy Mónica, también anunció que se viene la segunda armada de este bono de 380 soles. No ha hablado de ampliar el número de beneficiarios. Hay que acordarnos que estábamos hablando de 3 millones y medio de beneficiarios de familias, de los cuales 2.7 millones eran pobres o pobres extremos, y alrededor de casi 800 mil eran trabajadores independientes. Lo que anunció el presidente y ha garantizado es que una vez que se culmine con la entrega de la primera armada de estos 380 soles para los beneficiarios, se viene la siguiente armada con la que estaríamos hablando de que estas familias recibirían 760 soles. Además, Mónica, el presidente habló también de un apoyo a los pesqueros, a los pescadores artesanales en estas circunstancias. Incluso el propio ministro de Agricultura hoy se dio un comunicado de que se cuenta con un fondo de alrededor de 600 millones de soles para apoyar a los pequeños agricultores en todo el país. Y esto también es importante porque no podemos olvidarnos, lo decíamos hace unas semanas, de las zonas rurales. Bueno, es verdad, es absolutamente cierto. Y lo que también ha dicho el presidente se suma a otros servicios, es el hecho de que se va a fraccionar también el pago de los servicios de agua para los próximos 24 meses. Hay que decirlo que esto se suma a lo que es luz y otros servicios que ya estaban siendo fraccionados. Para quienes no puedan pagarlo, y hay que decirlo también, porque al final, si alguien los puede pagar, que lo haga para no acumular deudas porque se vienen tiempos muy, pero muy complicados. Entiendo, Mónica, que en el tema del agua, y esto es importante comentarlo, recordemos que ya se había anunciado, pero para el recibo o para el consumo de marzo. Pero debido a que esto se está prolongando todo abril, entiendo que el recibo que se va a dejar de pagar también es el de abril. Entonces, los ciudadanos en su conjunto, y acá no se distingue, entiendo ni empresas, ni ciudadanos, no, todo el mundo va a poder no pagar su recibo de agua tanto en marzo como en abril. Pero esto implica, como tú me señalas, que se divida en fracciones para que lo puedan pagar en los siguientes meses. Claro, y hay una pregunta más que no te había hecho en los días anteriores, ¿no? Cuando se habló de esta inyección, este respaldo del BCR de estos 30 mil millones, se habló de un tiempo determinado y luego se ha reducido el tiempo. ¿Ha cambiado algo en ese sentido? O sea, es decir, ¿hacia dónde va este apoyo financiero que debe pasar por el sistema financiero? Y el hecho de cobrar intereses bajos, ¿ha cambiado algo o debe haber alguna cosa adicional que debamos saber en ese sentido? Sí, sí, lo que preocupaba a mí, Mónica, creo que lo comenté muy confidencialmente ayer, lo que preocupaba era la garantía que estaba poniendo el Ejecutivo. Cuando el presidente del Banco Central, Julio Velarde, anunció esta medida, él decía que para las micro y pequeñas empresas, para las más vulnerables, incluso hablábamos de una garantía del 100%. ¿Qué implica esto? De que el Estado le decía a las entidades del sistema financiero, oye, mira, préstale a ese comerciante, tú préstale, y si no se paga, yo como Estado, yo como gobierno peruano, yo respondo al 100%. Sin embargo, al final, cuando la norma salió, no es que salió al 100%, sino que se estableció una escala en función del tamaño del préstamo, y en ningún caso se llegaba al 100%. ¿Qué pasaba ahí o qué es lo que puede pasar ahí? Que si tú estás hablando de una caja municipal, por ejemplo, te va a prestar este dinero. El hecho de que no le garantice el 100%, sino el 98% o el 95%, de todas maneras ya te genera una barrera, una limitación. Porque esa caja municipal va a tener que evaluar a ese microempresario que va a solicitarle un crédito, porque de todas maneras hay un porcentaje que el Estado no le está garantizando. Y ahí venía la principal crítica que se hacía a esta medida. Si no era necesario acaso que el gobierno garantice el 100% del crédito, ojo con esto, para las micro y pequeñas empresas, para las más pequeñas, Mónica, que en el país son las mayores. Estamos hablando de estas empresas casi caseras, digamos, que tienen entre 5 y 10 personas, digamos, que dependen de ellos, que estamos a la vez enfrentando que son estas familias de menos recursos, ¿no? Exactamente. Por eso hablábamos de que quizás se tenía que flexibilizar mucho más este apoyo para que efectivamente se dé y para que aquellas entidades del sistema que están acostumbrados a prestarle a los microempresarios. Por lo que, ojo, los microempresarios normalmente no van a la gran banca. No, porque no puede, porque no lo avala nada, ¿no? O sea, y ese es el problema. Exactamente. Entonces, ahí venía la principal crítica. Todavía estamos al momento de quizás afinar, estamos al momento de ajustar, que salga el reglamento, esperemos que eso se pueda corregir para que efectivamente esos 30 mil, ojo, no es poca plata, 30 mil millones de dólares sean efectivos y se deben prestar, que es lo que se quiere. Y el Banco Central, Mónica, y permítanme aquí robarte unos segundos, el Banco Central de Reserva, ayer, en su junta de directorio, hizo una medida también importantísima. Bajó, y esto es importante, bajó la tasa de interés de referencia de 1.25, que estaba a 0.25. Esta es la tasa, Mónica, más baja que ha tenido el Perú en su historia, y es la tasa más baja en toda la región. ¿A qué me refiero con la tasa? Lo que está diciendo el Banco Central a la solidaridad del sistema financiero es, oye, la referencia, el costo del dinero debe ser mucho menor. Mucho menor. ¿Para qué? Para que ustedes presten. Claro, y para que haya la facilidad de que la gente adopte este compromiso de deuda y finalmente lo pueda pagar, que eso es básicamente la intención, no solamente pasar el momento, sino tener la posibilidad de afrontar el compromiso y que esto no se convierta en una cartera pesada, complicada para el país, adicionalmente a lo que ya tenemos como complicación en el sector económico. Muy esclarecedor, Omar, muchísimas gracias. Muy preciso, muy gentil. Que tengas el día viernes santo, el resto, lo que queda del día, en familia y con tranquilidad. Solamente para terminar rápidamente, hablábamos del tema del agua, de los servicios de saneamiento durante la emergencia. Hay un comunicado del regulador de agua potable, que es la SUNAS, y dice que dispone el fraccionamiento hasta en 24 meses de los recibos de agua potable y alcantarillado que se hayan emitido en el mes de marzo o tengan consumos durante el estado de emergencia. O sea, se prolonga en el estado de emergencia. Los usuarios pueden solicitar a la empresa periodos de fraccionamiento distintos al establecido de acuerdo a su propia conveniencia, pero no pueden superar los dos años, 24 meses. Vamos a una pausa. Ya regresamos.